Predijo un ataque con 15 minutos de anticipación. Muchos aseguran que los perros tienen la capacidad y la sensibilidad para predecir algunos sucesos relacionados con sus amos, y así lo demostró Poppy, una perrita de dos años que advirtió a su humana de compañía que se le avecinaba un ataque epiléptico. Shannon Locke, de 23 años, grabó el momento justo en que su mascota la auxilia durante un ataque, de acuerdo con la descripción del vídeo publicado en YouTube, Poppy la alertó con 15 minutos de anticipación, lo que le permitió encontrar un lugar seguro y prender la cámara. En la reproducción se puede ver a la irlandesa, recostada en su cama, y aunque parece estar dormida, en realidad está en espera de que el ataque suceda, y cuando éste inicia, la perrita lame su boca para que su dueña se recupere más rápido y además eliminar el exceso de saliva para prevenir que ella se ahogue. Esta hermosa y leal labrador, es una perra de servicio y tiene la capacidad de predecir los ataques de Locke con una antelación de 15 y 40 minutos, con lo cual las personas pueden intervenir para que tome su medicina y evite caerse.